Muchos la conocen porque andan lonely, le gusta cuando me pongo horny En el barrio la conocen como Annie y solo le gusta fumar Muchos la conocen porque andan lonely, le gusta cuando me pongo horny En el barrio la conocen como Annie y solo le gusta fumar Y fíjate como el ritmo te indica y siente que este danza te excita Que rico yo quiero hacerte cosita, la noche está larga y que necesita Y como el ritmo te indica y siente que el danza te excita Que rico yo hacerte cosita, la noche está larga y que necesita Hola que tal amigos de ART21TV, hoy es un jueves, jueves de arte Sienten en sus casitas, hoy tenemos toda esta tarde llena de arte Porque fue también un fin de semana, Valentina, de mucha, de mucha, de mucha, de mucha música Hola, hola, muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento Claro que sí, tuvimos un fin de semana lleno de música Y como siempre, bien vamos a tener un jueves cultural lleno de música De talentos nuevos, que estén súper pendientes todo el tiempo del programa Celebramos el Día del Niño el jueves, viernes y todo el fin de semana Y este mes celebramos el mes de las mamás, de esas mamacitas, de esas que han hecho que nosotros estemos acá vivos Porque si no hay una mujer no existiera al ser humano de todas maneras de una u otra forma Así que, iniciemos este programa Valentina, con este gran artista Bienvenido a ART21TV, ¿sí o qué? Claro que sí, démosle la bienvenida a Hamilton Brown Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación a este programa Gracias por dejar plasmar el arte de los nuevos artistas y jóvenes Que queremos salir adelante por este medio Y no, pues, muy contento de estar acá la verdad Hamilton, ¿cómo vio el concierto este fin de semana de Maluma? Porque estuvo en todo el mundo, ¿cómo fue? Para usted que es de género urbano, que también está de lanzamiento con su video Cuéntenos un poquito, ¿cómo se sintió hoy? ¿Cómo se sintió la ciudad de Medellín con todo esto que pasó este fin de semana? Pues la verdad es un gran aporte cultural para la ciudad Que se hagan estos eventos de esta magnitud Y que se hagan pues estos espacios tan grandes Porque aportan a los artistas a futuro Porque ya hay más inversores, van a haber más personas interesadas en venir a Medellín Y traer también un ícono de la cultura pop como Madonna es algo muy grande Entonces, demasiado importante este evento que pasó Hamilton es un chico que está incursionando en su carrera artística Compone canciones del género urbano Y hoy está con nosotros, que nos va a contar un poco de su trayectoria musical De sus inicios, así que vamos a iniciar Listo Hamilton Brown, el proyecto comienza ya en el 2012 Que tuvimos como un grupo de amigos la idea como de comenzar ya a consolidar Porque música hemos hecho casi toda la vida Desde los 12 años empezamos pues con el FL Studio A empezar a hacer pistas, a hacer beats Pero ya nos arriesgamos ya con la propuesta ya musical Incursionando en el género en el año 2012 Ya son 10 años Intentándolo año tras año Y pues Más que todo nos influenciamos en el R&B En el dancehall En el pop también Porque hay influencias pop Dentro de lo musical mío Y no pues la verdad Con ganas de algún día Pues que se dé la oportunidad de pegar una canción Así sea en Medellín La verdad lo hacemos es como por amor al arte La verdad Hamilton cuéntanos un poquito ¿Es paisa me imagino? ¿Sí o qué paisa? Sí señor, claro ¿Cómo ves el apoyo con la familia? ¿Con la música? Porque hay muchos que dicen No, es que usted está cantando en el urbano Pero vea A mí me gusta es popular ¿Por qué es coño en el urbano? ¿Hay ese apoyo con la familia también? Bueno, vengo de un barrio que es Robledo Que es muy cultural Entonces crecí viendo a Junior Ruiz Laberinto En Ciccano Pues hay una infinidad de artistas Icónicos también de la ciudad En el género del rap Entonces al ver ese ejemplo Nos decimos como lanzar Primero que todo Comenzamos con el lado del R&B Como esos sonidos como blues, funk Como combinados con hip hop Después hay otro amigo que se llama letólogo Que él ya hacía reggaetón Y fue la primera persona a mí Que me comunicó gay ¿Por qué no te tiras un reggaetón? Y de ahí ya para adelante Que comenzamos a grabar reggaetón Y funcionó pues Han funcionado varias canciones Que ya hemos tenido Ya hemos podido pues estar En emisora En Santa Rosa Diosos Y no, es el proceso Que yo te digo El proceso creativo Como Y la familia Es como El apoyo siempre ha estado Moralmente Porque lo económico Obviamente pues toca Guerrear a uno mismo Trabajando Joseando O sea De una otra forma Para hacerlo real Y ya me imagino Que ha estado cantando Por ahí en discotecas O en lugares Porque ya Cuando un artista se siente Que es artista Los mismos amigos Empiezan a apoyarlo Me imagino que ahí Ese apoyo con la familia Los amigos A la hora de hacer un evento ¿O no? Si, no Incluso antes de este lanzamiento De esta canción En el barrio La gente le ha gustado mucho Ya hemos hecho varios eventos En el barrio En estos días Estuvimos tocando en NASA En el evento de John Jay Siempre se han hecho cositas Pero como te digo Con toda la humildad del mundo Seguir creciendo todos los días A seguir pues Luchando Porque esto es un sueño constante Esto no es de solo un día Sino de De seguir metiéndole Hasta que Pues la vida a usted le muestre ¿Cuál es la canción? ¿O cuál es el proyecto Que usted lo puede sacar adelante? Hamilton Así que Decidiste encaminarte Por este género musical No tanto por moda Sino más bien Por tus raíces Por la cultura tuya Por donde vivías ¿O tuviste Algún otro motivo Para encaminarte Por este género musical? No, como te digo En el barrio Afortunadamente Han pasado pues Muchos artistas Y hemos tenido la oportunidad Como de Pues de crecer En el mismo barrio Entonces No sé si será un moda No, pero lo hemos hecho Pues desde niños Vimos ese ejemplo Y quisimos seguir El ejemplo de ellos Que no coger un arma No tirar vicio O no coger malos pasos De cuenta de la música Esto nos saca un poquito Como de la realidad Hay veces porque también Como toda persona Tenemos problemas Tenemos cosas que nos afectan Pero esto nos ayuda Como a salir de la rutina Por eso Eso es chévere Vamos a escuchar un poquito Acapella aquí De la canción que estamos lanzando Aquí con Hamilton Para que también la gente Escuche Que es lo que se escucha Ahora Y también del barrio Leán Robledo Saludando a la gente ¿Sí o qué? Claro que sí Dice Y pégate como el ritmo Te indica Y siente que este Danza el texita Que rico Yo quiero hacerte cositas La noche está larga Y que necesita Annie, 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 Annie Así se más o menos Es Annie La pueden encontrar en YouTube Está recién lanzada La verdad ¿Quién es Annie? ¿Es quién? El concepto Annie Es como de una mujer empoderada Que le gusta No le gusta que la manden Es una mujer pues de barrio Que le gusta bailar Que le gusta pasarla bien Es más que todo Es el concepto De una mujer empoderada ¿Te inspiraste En alguna persona Cercana a ti Para que hiciera el rol De esta mujer empoderada En tu canción O simplemente fue una idea Que se te ocurrió? No, es La idea va a salir como Este es el sencillo De un EP que estoy haciendo Que se llama Musas Entonces cada canción del EP Va a tener como un nombre Diferente De mujeres Porque eso es la inspiración O sea que todo el EP Va a salir Hacia las mujeres Sí, hacia las mujeres Está Annie Está Susana Pero todos con una historia Totalmente diferente Pero inspirados con la mujer Muy original Me parece muy chévere Juan ¿Habrá alguna canción Que se llama Valentina? Me imagino De pronto hay que hacerla Hay que hacerla Yo espero que sí Claro, hay que hacerla Para ese EP Claro, obligado ¿Y de dónde salió De pronto esa creación? ¿Es tuya? ¿O alguna persona te dijo De hacer esto? ¿O las canciones también Es mi menos que usted Las escribe, no? Sí, yo hago la parte Creativa pues de la composición Obviamente pues la parte Ya de producción musical Está otro amigo Y ya la parte Como de la creatividad Del equipo Ya hemos como Tres personas Que están colaborando Tres amigos Que están colaborando En el proyecto Y todos Es como la idea Principal Nace mía Pero ellos Me la ayudan a ejecutar ¿Y cómo es Todo ese proceso Detrás de la elaboración De un video De estos Que me imagino Que lleva su tiempo Paciencia Modelos Es todo un equipo De trabajo Detrás tuyo Sí, la verdad Pues detrás De cada canción Para las personas Pues que pronto No han tenido la oportunidad Pues de estar En el mundo Dentro del mundo urbano Es algo muy complejo Porque detrás De así sea una grabación Hay más de tres personas El que poncha las voces El que las mezcla El que masteriza Dentro de un video Sí que más Porque hay personas Que manejan las cámaras Otro que hace El manejo del dron Y todos tienen Su rol importante Otro que lo edita Entonces siempre es Un trabajo De varias personas Yo solo no podría Hacer nada De lo que hago No, y lo bueno Es que estamos En una ciudad Como Medellín Que apoyan el arte Apoyan la música Y más el género urbano Eso es lo bacano De todos Estos artistas Están saliendo Me imagino En su colegio Cuando estudiaba Cantaba ahí En las cizadas de bandera Sí, claro Por ahí en YouTube Hay videos De cuando cantaba En el colegio Antes de salir Y había un apoyo Pues siempre había Un apoyo gratificante Por eso es que sigo Porque siempre he ido Como un apoyo De las personas Nunca me han estigmatizado Siempre me han apoyado Siempre han intentado Aportar al proyecto Entonces eso es lo gratificante Que hay personas Que te motivan A seguir La verdad Hamilton Cuéntanos Alguna experiencia Que te ocurrió En este proceso musical Una experiencia linda Que de pronto Hayas vivido Con tus fans Pues momentos Han habido Pues gratificantes Muchos Pero el que más me marcó Fue cuando La primera vez Que me dieron sonar Una canción En Santa Rosa Dios La radio más Que se llama La Emisora Y que llenamos Un colegio Como de 300 personas La verdad Fue algo muy loco Muy épico Que pues ni yo Me lo esperaba Pero ese momento Como que Me recargó a seguir O sea Me recargó a seguir Me recargó Que no me podía rendir Que tenía que seguir Es un camino Como te vuelvo Y te repito Es un camino tedioso Es un camino Que de pronto Para muchas personas Se vuelve largo Pero como te digo Todo es de paciencia Y perseverancia Hamilton Que bacano Este es el templo del arte Armentino TV Llevamos varios años Haciendo eso Enalteciendo el arte Eso es lo que queremos Que ustedes Los artistas Tengan su espacio Para que muestren su música Y eso es lo que necesitamos Hamilton Un mensaje A toda la gente Que nos ve Un mensaje bonito Para que la gente diga Si soy capaz Pues eso es un mensaje Para todas las personas En general Que sigan soñando Que no les de miedo Salir de la zona de confort Que sigan De pronto Que si están haciendo Una labor Que no les gusta Que pues ya detente Y haz lo que te gusta Realmente Porque eso es A lo que vinimos Y solo se vive una vez O sea Hay que vivir al límite Todos los días Deja por favor Tus redes sociales Para que todas las personas Que nos ven Puedan estar pendientes De tu trayectoria musical De tus nuevos lanzamientos Y de tus plataformas digitales Bueno en todas las redes sociales Me pueden encontrar Como Hamilton Brown Con H Y ahí estoy subiendo Todos los contenidos Que hemos hecho De lanzamiento Van a venir dinámicas Van a ver Pues muchas más Muchas más canciones Como te digo Vengo con el EP Y ese es el sencillo Promocional Hamilton Quedamos pendientes De que cuando tenga El EP Con todos los videos Y con las canciones De todas las mujeres Bonitas Que chévere Aquí lo vamos a tener También en Arventino TV Porque es que hay veces El tiempo hay veces Es muy corto A la hora de todo esto Pero esta es la oportunidad Para ustedes Vamos a despedirnos Con Hamilton Con la canción Y ya regresamos Como artistas Aquí acapella Si o que vamos a dar Un pedacito acapella Con Hamilton Voy a cantar Conexión Que es otra Hay una conexión Entre tú y yo Muchos rumores En este amor Y ninguno va a cambiar No Lo que siento ya por vos Hay una conexión Entre tú y yo Muchos rumores En este amor Y ninguno va a cambiar No Lo que siento ya por vos Gracias por invitarme Y gracias por dejar Expresar el arte acá En Arte 21 Que bacano Ahí tenemos voces Experiencias bacanas Con Hamilton Hamilton gracias por estar Aquí con Arventino TV Y ya venimos Con más artistas Aquí en nuestro set Con Arventino TV De jueves Ani 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 Por cámara Sufani Pelea con su papi Solo pa' fumar la marie Me encanta Si sea loca Estilo Con Reggehen No 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 Gracias por ver el video. Asados El Gordo Grill, 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill ¿A dónde iría si el mundo no tuviera límites? Si pudiera desafiar todas las fronteras Si pudiera ser jinete del viento ¿A dónde llegaría Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí? ¿A dónde iría Si pudiera volar Si fuera libre Libre para moverme Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en JóvenesPorLosDerechosHumanos.org 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 Ya nada es azar Y voy más allá Más allá Lo que no sirve que no estorbe Te metiste a otro gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva De lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más No me vuelvas a llamar Luna, ¿y el rojo dónde lo dejaste tú? Hoy no vine de rojo, pero sí de blanco Espero que no se hayan desconectado Porque como ven tenemos con nosotros A Luna C, una increíble cantante Del género popular Pero que llega con una propuesta De mezclar el género urbano Con el género popular Luna, bienvenida Muchas gracias Luna, cuéntanos un poquito ¿Cómo es eso de fusionar esta música? ¿Por qué quiso hacer esta fusión? Bueno, pues en realidad yo pienso Que a todos nos gusta la música popular Y el género del reggaetón Está pues en este momento En todo su furor Y la canción Mami La verdad, esa canción es un éxito Me encantó la letra Y yo dije, pues ¿por qué no? La quiero pasar a popular Y ahí tengo el resultado Sí, le cuento que yo Yo he escuchado muchos artistas Cuando me mandan el video de Luna C Yo, ¿qué pasó acá? ¿Esto es reggaetón? No es popular Yo, ah, sí es popular Es popular Entonces, ¿qué bacán ustedes Los artistas que nos ven? Toda la gente que nos ve No solo en Colombia Sino fuera de Colombia Medellín se ha convertido En la capital mundial de la música Y qué bacán Lo que todas estas personas Hacen que revolucione esa música Entonces, cuéntenos Desde pequeña Si, ¿qué música le gusta a mí Me imagino que reggaetón O era popular desde pequeña No, para nada Pues yo, de todo lo contrario Nací, fue en coros de iglesia Estaba cantada en la emisora Minuto de Dios Todo relacionado con la iglesia Todo relacionado como a pop Muy romántico A plancha Ahorita después Fue que me interesa En la música popular Gracias a mi esposo Mi manager Que fue el que me inculcó Más que todo Esa música Y entonces decidí Fusionar el reggaetón Con lo popular También tengo otro reggaetón Que hice Que quise funcionar Es de Maluma Sobrio También hice una fusión En la versión popular Ahora también lo escuchamos A Maluna ¿Sí? ¿No? Luna ¿Hace cuánto decidiste Dar el paso De fusionar Estos dos géneros musicales Que como dices Son dos géneros Muy populares Hoy en día Y como decías Hace poco Que te gustó mucho La canción Mami Y esa canción Tiene la ventaja De que tiene Algunos beats Que no son 100% urbanos Sino que se fusionan Un poco Con música Regional mexicana Bueno pues En realidad Todo este tema Lo hice hace un año Me gustó mucho La música popular De hecho No me daba cuenta Todo lo que lo cantaba Hasta que un día Decidí mirar como todos los videos Que yo tenía Que me hacía En la casa Y todos eran de música popular Y yo ve tan charro Música popular Entonces Empecé a gustar A escuchar Reggaetón popular Reggaetón popular No todas las canciones De reggaetón me gustan Porque la verdad Soy muy selectiva En cuanto a la letra Sí porque hay muchas canciones También que uno dice No pues Sí la letra Debe ser inspiradora Enamoradora O dar un mensaje Y de pronto Cuando hace esa fusión Quiso dejarla Exactamente como están Las letras O de pronto Las cambió En el video No la letra Es la misma La letra es la misma No quise cambiar nada Simplemente quise cambiar El género musical Esa melodía Diferente Luna ¿Ya has estudiado En alguna parte Música O todo fue en la iglesia En el caminar Del arte? Bueno en realidad Todo fue en la iglesia Últimamente Sí llevo un año Más o menos estudiando música Tengo un profesor particular En mi coach vocal Él es el que hace un año Más o menos está conmigo Y estamos Mejor dicho Volando Como dicen por ahí Qué chévere ¿no? Muchas gracias Otro gran ejemplo De que estos dos géneros musicales Urbano y popular Se fusionan con éxito Fue en el concierto de Maluma El pasado sábado Que mira que Maluma Pues es un cantante género urbano Y decidió llevar A una banda De música regional Mexicana No Grupo firme Grupo firme Y la verdad Fue todo un espectáculo Esa fusión Sí que bueno Y esa es la responsabilidad De ustedes como artistas Me imagino Yo creo que ustedes No duermen pensando En cómo evolucionar Y escribir nuevas canciones Pero cuéntenos un poquito A ver Las primeras canciones Que cantó Me imagino que eran Eran allá En A miles de personas En la iglesia Cantando Esas canciones A alabar No sé Ese cambio así tan drástico La gente O el público Que le ha dicho Ah Pero usted por qué Está cantando la música Sí claro Todo el mundo Pregunta obviamente Pero me apoyan mucho Gracias a Dios Porque saben La persona que soy Entonces Con tal de verme feliz Y cantando Me dicen Con tal de que estés cantando Y haciendo lo que te gusta Canta lo que quieras Vamos a escuchar el cover Que hizo con Maluma Adaptada también A la popular Al estilo de Lunaceno No lo tenemos acá Yo creo pues como el sonido Acapelita De pronto acapelita Claro que sí Acapela Y es que sobrio Y es que sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Yo lo he intentado Pero sobria no me da Ahí está Una excelente adaptación Luna ¿Disfrutas más Hacer estas adaptaciones Al género popular O disfrutas más Componer Tus propias canciones? A mí me gusta de todo La verdad es que la música Es linda En todos sus sentidos En todas sus emociones En todos sus sonidos Me gusta mucho componer Pero para uno darse a conocer Debe coger un poco Estos temas Que a muchos nos gustan Obviamente a nivel personal Los escogí yo Que son los que más me gustan Para poder adaptarlos Ya que los dos Se las llevan muy bien A mí el reggaeton me encanta Y yo sé que a muchos jóvenes Les encantan Y la música popular Hoy en día Está entrando mucho Con los jóvenes Entonces ahí también Pues quise darle como un plus A mi música A la hora de grabar el video Que grabó mi menú hace poco Porque la canción se la hace poco ¿Cómo fue la logística? Porque para hacer un video También veo que tiene Muy buenos matices La producción es antioqueña Es colombiana No, esa producción Es totalmente de acá Colombiana Un equipazo Excelente Mejor dicho Personas que Dios Le pone a uno en el camino Que son como ángeles Que hacen muy bien las cosas Y nada Lo hicimos en Llano Grande En una casa muy bonita La verdad Qué locación tan enamoradora Un grupo de personas Qué profesionalismo Para hacer las cosas De verdad Me sentí muy agradecida Con ellos Me los encontré en el camino Digamos que por casualidad Y los voy a seguir teniendo Siempre conmigo Luna Mencionaste hace poco Que tu esposo Es tu manager Cuéntame ¿Cómo es esa experiencia? Pues primero que todo Soy una mujer Muy agradecida con Dios ¿Por qué? Porque tengo a mi esposo Que me apoya Que es el que va conmigo Por ahí lo tenemos también Ahí detrás de cámaras Sí, por ahí está detrás de cámaras Es el que va conmigo A todos lados El que me lleva el agua La memoria El saco Todo Y él es el que me patrocina El manager El que habla con todo el mundo Mejor dicho Ahí lo tengo yo A él Gracias a Dios Como mi apoyo Qué bacano Y esa es la música Y qué bacano Que apoye también el arte Porque de una u otra forma Me imagino que viajan a conciertos Hasta el Uniao ¿Has cantado en algún concierto también? Sí, le he abierto concierto a Rayan Castro a propósito Y a Nelson Velázquez Nelson Velázquez Qué bacán ¿Te gustaría de pronto hacer una adaptación de Vallenato a Popular? La verdad sí Ya lo hice Hay una canción también Claro que antes ya la habían sacado La canción que se llama Tarde lo conocí No sé si la han escuchado De Patricia Terán Claro que sí De Patricia Terán La pasamos a versión banda Y la verdad es que Ha sido muy bien acogida por todos Es una canción Que todo el mundo corea Y esa es la oportunidad Y lo que tenemos Lo bueno Y la historia colombiana de la música Como dicen en Puerto Rico República Dominicana El patrimonio mundial Y latinoamericano más de Colombia Es muy importante Porque hay artistas que han salido Y es una responsabilidad para ustedes Seguir evolucionando Y seguir sacando música nueva ¿Sí o qué Valentina? Claro que sí ¿Te animas a cantar un pedacito de esta canción? De Tarde lo conocí Claro que sí Ella es la acorchadora Sí, yo ya vi Ella es la que le gusta escuchar Pero me encanta que me pongan a cantar Bueno, dice así Porque lo vine a conocer Señor Cuando su vida toda de ella es Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Si primero lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero no me importa Porque sé que un día Muy cerca no lo tendré Tengo la esperanza De poder tenerlo Y poder sentir su piel Ahí está Y se dan cuenta Por qué Medellín Es capital mundial de la música Luna C ¿A dónde quieres llegar con la música? ¿Dónde quieres? O sea, ¿cuáles son tus límites? Las preguntas más corcheadoras No, la verdad En este momento No tengo límites Mi límite soy yo misma Los invito a todos A que si tú no crees en ti mismo Nadie me lo va a hacer Entonces los sueños empiezan Por creer en uno mismo No límites No hasta dónde Hasta donde Dios me quiera llevar Eso sí Paso por paso Escalón por escalón Porque la verdad Es un camino difícil Es un camino de sacrificios Es un camino de trasnochar Pero es un camino maravilloso Alegre y más Cuando uno tiene esa pasión Es un camino feliz Digo yo Manejable Exactamente Los límites solamente los pone uno Cuéntame Con qué artista De pronto te gustaría hacer una colaboración Un artista que admines mucho Y te gustaría cantar con él Bueno, para mí Todos los artistas En realidad son de admirar Porque todo es un trabajo Uf, que yo Me quito el sombrero Pero alguien pues Que me guste mucho En el momento Que admiro mucho Es Paola Jara Paola Jara Para mí ha sido una inspiración Me parece Una gran artista Una excelente mujer Con una excelente voz Y me gustaría algún día Hacer una colaboración con ella En voz femenina Y con algún hombre Ahí sí me la puso más difícil Vamos a escuchar Me imagino que si eres Paola Jara Escuchemos un pedacito En su voz Al estilo una canción de ella Al estilo Luna C En Paola Jara Claro que sí La canción que más piden Es Mala Mujer Cuando está en un concierto Luna C Mala Mujer Mala Mujer Todos dicen que soy mala Que he desviado mi camino Y murmuran que no encuentran En mi vida nada digno Que he perdido la vergüenza Mis principios, mi valor Mala Mujer Desalmada que se ha ido A los brazos de su amante Deshonrada, mentirosa Insolente, fiel, culpable Todos hablan Más no saben Lo que hay en mi corazón Muy bien, muy bien, muy bien Juan, te imaginas Un junte de estas dos mujeres De Paola y Luna Dos mujeres empoderadas Y amantes del género popular La verdad sería todo un éxito Lo bueno de la música popular Es que le llega a todas las edades Como el género urbano Sí, así es Le cantamos al amor Al despecho Al desamor A la tradición A todo A todas las emociones ¿Dónde te inspiras más Cuando vas a escribir A la hora de escribir una canción? Debes tener ya muchas escritas, ¿no? La verdad Tengo dos escritas Una en remojo Que muy pronto va a salir Espero que les guste mucho Todavía no les puedo adelantar mucho De qué se trata Pero yo sé que les va a gustar Pero sí Tengo varias canciones Que he escrito Esperemos a ver Qué sale de ellas Pero me inspiró ¿En qué? En el amor En el amor En el amor Y no nos vas a regalar Una previa de la canción No, imposible Eso más adelante De pronto estará acá Con el video Más adelante Que nos vayan a invitar de nuevo Aquí estaré Con mi nueva producción Claro que sí Así será Art TV Es el templo de la música De la cultura Del nuevo talento Así que esa es su casa Y esperamos Que regreses nuevamente Para que nos Cantes Tu nueva canción Luna, cierra redes sociales Para que la gente Te siga Te conecte Te escriba Como canta chévere Porque aquí hay mucha gente Que nos ve ahí abajito Nos están escribiendo Entonces bacán Claro que sí Me pueden encontrar En todas las redes sociales Como Luna C Music En Instagram Y en Youtube Y en TikTok también Vamos a despedirnos Con la canción Que estamos lanzando Bien chévere Para que el público Empiece a darle like Y a compartirlo Y a pedirla También me vino Que en la emisora Ya va a estar sonando En la emisora O va a empezar a sonar Todavía no Esperemos que muy pronto Vaya a empezar a sonar Así que nos despedimos Con Luna C Ya saben Luna Este es el templo del arte Cuando quieras estar acá Eso está hecho Para los artistas Así que nos despedimos Con Luna C Aquí a Capela Con la canción nueva Que estamos lanzando Muchas gracias A todos ustedes Por el apoyo Y nos vamos con esta canción Que dice así Lo que nos sirve Que no estorbe Te metiste autogol Por torpe Te quedó grande Este torque Ya no estoy Pa' que de mí Te enamores Baby Sin visa Ni pasaporte Mandé tu falso amor De vacaciones Muy bien Vamos a comerciales Y ya regresamos aquí En AR21 TV Llegué pa'l party Saca la botella La que te quería No sé quién es ella Te dejé el review No te puse ni una estrella Y te olvidé ¿Por qué no dejaste huella? Ya no miro pa' atrás Ni pa' parquearme Tengo uno que está listo Pa' llevarme El segundo está esperando En el hotel Y el tercero Lo conozco esta noche No me llames Que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 Jódete No sé si me escuchaste No me llames Que mi número cambié Y ya no me llames ¡Suscríbete! No me llames Asados el gordo grill 100% especializado en asados Hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí Sector Playa Rica Carrera 52A, número 4447 Solicita tu domicilio el número 301-778-2892 Asados el gordo grill ¿A dónde iría? Si el mundo no tuviera límites Si pudiera desafiar todas las fronteras Si pudiera ser jinete del viento ¿A dónde llegaría? Si todos los caminos estuvieran abiertos para mí ¿A dónde iría? Si pudiera volar Si fuera libre Libre para moverme Te dio la bienvenida al nacer Estuvo ahí con tus primeros pasos Con tu primer error Con tu primer beso Está contigo cuando ganas Cuando pierdes Cuando te vuelves a levantar En cada momento La puedes sentir La vida Derecho humano número 3 El derecho a la vida ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en Jóvenesporlosderechoshumanos.org Respira Respira Más allá Puedo volar Ahora sí quiero estar, ya nada es azar Y voy más allá Más allá Más allá Donde el sueño desvanece el tiempo Donde el viento corta los lamentos Sentir la brisa abrazarme lento Sentir todo fluye perfecto Más allá Respirar al mirar Más allá Puedo volar Así quiero estar Ya nada es azar Y voy más allá Más allá Ahí está, más allá de ustedes que están allá Más allá de las pantallas, más allá de las redes Qué bacano, bienvenida Laura a AR21TV, gracias a Dios Ella fue finalista también de otro nivel Y ya está sacando su propia música Que ya lleva mucho tiempo sacándola Pero esta nuevecita ¿En dónde la grabó Laura? Esto está recién salido del horno Y si llevaba mucho tiempo Sin hacer música propia Como una panadería Sí, como la panadería Es que eso tiene un proceso de cocción Si vieras Eso desde la preparación Desde la receta Cada detalle Todo se va dando de a poquito Esta canción Digamos que hace parte de un EP de cuatro capítulos Ya hicimos el primer capítulo Que también lo lanzamos por aquí Por estas pantallas Que fue La Mirada Y el segundo capítulo es Respirar Y ya vendrán otros Esta canción Respirar es maravillosa Me tiene súper orgullosa Además conté con un equipo de trabajo increíble O sea que va a ser parte de un sencillo Sí, un EP de cuatro capítulos Es un EP conceptual Porque se cuenta una historia Entre canción y canción Y va hilado Desde el contexto de la canción Desde lo que se cuenta Y lo que se dice En la letra Y desde la música Como Caperucita Azul, no Caperucita Azul en Santa Elena Será Porque se grabó en Santa Elena, no Se grabó en Santa Elena En un bosque así chiquitico Ahí se ve súper grande Pero era muy pequeño Gracias a Carvas Carvas, si nos estás viendo Gracias por prestarnos tu casa Carvas el bajista Este es súper famoso Laura, más conocida como Laura Azul Ex finalista de A Otro Nivel 2021 Laura, cuéntame Cómo fue esa experiencia De participar en este gran concurso Y más que todo Llegar hasta tan lejos Yo creo que eso fue Como la parte que más me sorprendió Llegar tan lejos Porque yo no creía Iba sin mucha expectativa Porque yo decía Bueno, un programa a nivel nacional Pero rock Yo no sé Yo decía ¿Será que soy un relleno? Me van a sacar En el primer filtro Voy a volar Ya no voy a estar Desde esa creatividad Que tuviste de pronto ahí Sintió que te ayudaba A adorar un poquito más Porque hay mucha gente Que dice Yo quiero presentarme A un lugar de eso A un evento de esos Claro, que ayuda un montón Claro, ayuda a encontrarse Como uno mismo Con la identidad De lo que uno quiere Por ejemplo A Otro Nivel Es un programa De batalla de géneros Entonces cada uno Defiende su género musical Yo defendía el rock Entre muchos otros géneros Salsa, popular Merengue Pop Urbano Vallenato Etcétera Entonces creo que eso va Como a la raíz De uno decir Bueno, que tanto conozco yo Mi género Y como lo defiendo Y como le digo Un montón de personas A través de la pantalla Esto es rock Mucho gusto Esto también es rock Y suena así Y esto también es rock Y que el rock además Convive con otro montón De géneros musicales Porque el rock pues digamos Que por lo general Es como el malo del paseo Pero yo creo que Una imagen muy dulce Porque yo soy como de contraste Tú también haces tributos ¿Cómo es eso De hacer tributos A la hora de crear De pronto el personaje Sobre la misma artista No La voz O sigue siendo la misma voz Sigue siendo la misma voz Los tributos que nosotros hacemos Es más digamos Como un homenaje Al artista Y a su obra Más no como Pues me voy a Como en yo me llamo Pues como a personificar No Es más como de la gente Que disfruta de esa música Tal vez de una década Tuvimos un tributo Al Nirvana Al CD completo Por ejemplo En ese sí Lo replicamos De una manera casi exacta Porque la gente disfruta de eso Hicimos otro tributo a Shakira En el Teatro Pablo Tobón también Entonces pues no necesariamente Me disfracé de Shakira O me puse mi indumentaria Pero sí De pronto haciendo énfasis En ciertos detalles Y las canciones Que la gente se las ha disfrutado Un montón Escuchemos un pedacito ahí El tributo al estilo de la obra Claro que sí, adelante Que un Shakirazo Shakirazo ahí bien bacano ¿Cómo así? ¿Ustedes por qué me cogen así Como tan así? El público El público la llama Y hay mucha gente esperando En San Antonio Prado En Iván Bueno Una canción que me gusta mucho De Shakira Es Antología La gente la ama Y es uno de esos clásicos De los noventas Y dice así Con entonado acento Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no existe otra más Que este amor Ahí está Qué chévere la música, ¿no? Laura, total La música es universal Laura, mencionabas hace poco Que tú defendías el rock A otro nivel Y sí Porque el reggaeton Muchas veces ha sido estigmatizado De que es un género musical Pesado Que la cantan Hombres con voces súper Gruesas Y pues La verdad no es así Hay otro lado del rock Que de hecho se puede fusionar Con otros géneros Como pop Entre otros Y por ejemplo Mira que tu voz es súper dulce Y No es nada que ver Con lo que algunas personas piensan De lo que es el rock Que son Como te digo Que son voces súper gruesas Súper bruscas Nada que ver Hay un contraste muy interesante Y yo creo que es como ese El style que yo busco Desde la música O como ese sello sonoro Y es de los Desde lo que hago mi música Como compongo Como canto Y es que yo soy una mujer De contrastes Puedo ser muy dulce Puedo ser muy dulce También puedo ser una mujer Muy fuerte Densa Entonces en mis canciones Pueden encontrar todo eso Como un viaje sonoro interesante Donde puede haber una voz Muy pesada Muy densa Rasgada Pero también pueden haber Sutilezas y momentos de calma Y el rock es todo eso En el rock hay baladas Hay canciones pesadas Hay canciones tristes Hay de todo Laura Ustedes tienen como una fundación Que entre todos Como que hace música Cuéntenos un poquito De ese proyecto Esa fundación también Que hace parte De Laura Azul Si Es un colectivo Que se llama Música y Amigos Y digamos que es un portafolio Amplio de servicios Pero todo a través del arte También con un propósito Porque nos gusta servir Como a la sociedad A los animalitos A quien quiera Acercarse Y quiere que el arte Sea un puente para algo Ahí estamos nosotros Para ayudarle a ustedes También para eventos privados Eventos empresariales Matrimonios O sea es un portafolio De servicios de música De todo tipo De fotografía Diseño Producción audiovisual Hay de todo Y es un colectivo De música y amigos Si ustedes los quieren tener Porque hay gente que le gusta Ahí en el matrimonio Yo te quiero tener a Laura Azul ¿Cómo es esa cosa? Nos pueden contratar Me imagino que Hacen un montaje Un show bien bacano Sí Hay montajes y shows Muy interesantes Se pueden hacer parte De los tributos Por ejemplo Una vez nos contrataron en Cali Para llevar el tributo A Pink Floyd Y solo se tocó Pink Floyd Y nos contrataron para eso Se hace Entonces Usted pregunte Por lo que no vea Que se le hace Y se le construye No y son artistas Que gracias a Dios Ya tienen su trayectoria Tienen experiencia Entonces Qué bacana Laura Vamos a escuchar Más música suya Porque no solo la canción Que estás lanzando De las canciones Que vas a lanzar Porque me imagino Que ustedes dicen Un proyecto Otro pedacito de la nueva Que va a ser también No, eso todavía no se puede Porque está en construcción Entonces por ahora Hay que disfrutar de esta Y si quieren entonces De la anterior De la mirada Ahí está, sí Hay que respirar profundo Me imagino que puede encontrar En las redes sociales Y todo Ya están En las páginas Para que la gente la busque Todas estas dos canciones Están en todas las plataformas digitales Primer capítulo La mirada Segundo capítulo Respirar Todas las plataformas digitales Donde usted lo quiera escuchar Y en su plataforma de preferencia Y en YouTube En Facebook Instagram TikTok Me pueden encontrar Como Laura Azul Música y Amigos también Arroba Laura Azul Arroba Música y Amigos Es muy sencillo Y si quieren escuchar O saber más de este Mundo Azul Pues contácteme por ahí Ahí está el Mundo Azul De Laura Azul Laura Tú eres una artista Muy versátil Que a pesar de que Te inclinas Un poco más Por el rock También como dices Haces Otro Otros géneros musicales Haces adaptaciones A otros géneros Pero cuéntanos ¿Por qué te inclinas Un poco más por el rock? Si de pronto Creciste con esta música Sí Eso es De sangre Mi papá Ha sido muy rockero Toda la vida Entonces desde muy pequeñita Si yo escucho algo Es rock Yo me despertaba Chiquita un domingo Pues pequeñita Un domingo Por ahí caminando así Yo tenía el pelo así Todo crespito Y mi papá estaba escuchando De Hull Etze Pelín Rolling Stones Y salsa Mucha salsa Qué bacano Y eso es lo chévere Aquí Laura Esta es la casa tuya Sabes que aquí Siempre que lanzas canciones Art 21 TV es el templo del arte Vamos a despedirnos Con la canción que estamos lanzando Porque la televisión Es muy corta No sé por qué Se va volando Laura Pero antes de que te despidas Yo quiero saber Y los televidentes Quieren saber De qué habla esta canción Respirar Bueno Voy a hacer como un retroceso Un pedacito La mirada Es una canción más caótica Que habla como de un momento De ruptura Donde la mirada Es la ventana del alma Y da ese grito desesperado Que a veces las palabras No pueden Entonces una canción Más densa Más oscura Desde el video Desde su música Y después viene El segundo capítulo Que es respirar Que es cuando ya se rompen Esas cadenas Y está ese momento De literal Respirar ¿Cierto? Aún no ha pasado nada Aún no se han solucionado Las cosas Simplemente es el momento En que ya todo terminó Y dijo Bueno ¿Y ahora qué sigue? Entonces ese momento Como de introspección De vivirse uno mismo De respirarse De analizarse Y de tomar ese acto Tan inherente Del ser humano De respirar Como para no morirnos ¿Cierto? Sí, toca respirar Pero respirar ya con conciencia Y que ese respiro sea de ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué va a pasar? Analizar lo que sucedió Mirar el contexto Todo Y digamos que es más Un llamado Como a salir del caos Con la frente en alto Póngalo en cualquier contexto Porque las rupturas No siempre son amorosas Laborales De amistad De familia No sé Pero siempre se puede salir Como con frente en alto Entonces eso es respirar El siguiente capítulo Pues ahí como para que Tengas ahí Ahí está casi ya Ahí no dio el puntito El siguiente capítulo Es quién soy Y después viene Fénix Ahí están los cuatro capítulos Pero todavía no les voy a cantar nada Laura, muchas gracias Por estar acá Quedas aquí con la responsabilidad De seguirnos mostrando Esos capítulos Aquí en Arben Claro que sí Les pidamos mientras tanto Con el primer capítulo De esta canción Y nos vamos a un corte Como les decías Porque ya regresamos Con otro artista Más allá más que negar Quisiera olvidar Más allá Más allá ahora Sé que eso es lo real Donde el sueño desvarece el tiempo Donde el sueño desvarece el tiempo Donde el viento corta los lamentos Sentir la brisa abrazarme lento Sentir todo fluye perfecto Donde el sueño desvarece el tiempo Asados, el gordo grill. 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica. Carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio el número 301-778-2892. Llegaste tú y siempre tú vivirás en mi vida. Porque gasté tanto tiempo buscando el amor, deseando el amor. Y ahora tú vives en mi corazón. Ahí estaba Coral Reyes, ahora tú vives el público, la gente que esté atrás en mi corazón. Qué bonitas palabras, ¿sí o qué? Gracias. Claro que sí, Coral, bienvenida a nuestro programa. Espero que te sientas muy cómodo con nosotros. Y que nos cuentes un poco de tu trayectoria. Que sé que iniciaste hace poco como cantante. Quieres dedicarte en este proceso. Pero también llevas ya un rato como modelo. También como artistas. Así que, bueno, adelante. Bueno, yo empecé cuando yo era pequeña. La verdad, empecé con la música. Me fui yendo. También estudié piano y flauta. Que fueron dos cosas que me gustaron mucho. Y bueno, me seguí yendo por la música. Y hubo un amigo mío que me llevó por el canto. Y ahí nació la canción Desde que te vi. Entonces, ¿qué se llama? ¿Esa canción qué? Desde que te vi, ¿tú la escribiste? La escribí con mi productor. Que se llamaba Camilo Guay. Pues, un saludo muy grande para Camilo Guay desde acá. Con el corazón. Y pues... ¿Qué música te gusta más de pronto cantar? ¿Esta que cantas o te gustaría cantar otro tipo de género? No, me gustaría cantar otro tipo de género. ¿Como cuál? ¿Urbano? No, Vallenato. Vallenato, algo arriesgado, la verdad. Di duro. Sí, ¿y por qué te gustaría este género musical? Porque veo que el Vallenato se lanza más en las discotecas. Se muestra más en bares, en varias partes. Y pues, veo que es mucho... Coral, pero tú piensas que uno debe cantar porque te gusta o por hacer que le guste a las demás personas. O sea, ¿tú cantas porque te sientes bien o por hacer sentir a las demás personas? ¿Por qué cantas tú? No, porque la verdad a mí me gusta, es mi pasión. Esa es la pasión, eso es lo importante. Como en la cocina. Coral, y bueno, inicialmente comenzaste como modelo. Sí. De pronto participaste en algún video musical y de pronto eso fue lo que te llamó la atención para encaminarte. La verdad, sí. De hecho, participé en un video de un amigo mío y eso fue lo que me llevó en la música. Cuéntenles un poquito al público porque hay mucha gente, lo que siempre he dicho a la gente del público, quien quiera estar acá, que quiera ser artista, aquí está la oportunidad. Cuéntenle un poquito a la gente cómo se sintió cuando llegó al set ahora. Pues la verdad me sentí un poquito nerviosa, pero ya estoy un poquito mejor. Y pues nada, espero que cumplan sus sueños, sus metas y sigan adelante. Un mensaje, un mensaje a toda la gente que nos ve. Pues espero que les guste lo que están haciendo, que sea por amor, no porque les guste a la gente, sino que sea por amor y que cumplan sus metas y sus sueños siempre para seguir adelante. También, por favor, déjanos sus redes sociales donde las personas se puedan seguir y estar pendientes de todo lo nuevo que se viene contigo. Claro que sí, mis redes sociales se encuentran como Coral Reyes en todas las redes sociales. YouTube, Instagram, TikTok. Coral Reyes, esperamos verla crecer aquí en Art21TV porque hemos visto muchas personas así como Coral que no la primera vez y después las veo en unos tremendos conciertos. Gracias a ustedes los que nos ven en Art21TV, a toda la gente del equipo de producción, a Erika, Isa, Grismaldo, a Vivo TV, a Cablemío y a todos los que hacen parte de nuestro canal. Gracias por hacer parte de nosotros. Feliz día a las madres. Valentina, nos despedimos, ¿no? Sí, Juan, lastimosamente el tiempo se nos agotó, pero no se desconecten porque el próximo jueves viene otro programa con muchos más artistas, con muchos más talentos, así que los esperamos el próximo jueves. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.